Lección 3. ¿Cómo soy? En esta lección te proponemos que empieces por dibujar un retrato de ti. Un retrato que recoja tus preferencias, tus valores, tus competencias, tus aspectos positivos y potencialidades, pero también tus áreas de mejora. Pero, ¿te has parado a pensar en ello? ¿Te has parado a pensar en cuáles son tus intereses, tus preferencias? Veamos qué nos dicen los profesionales sobre la importancia de tener en cuenta los intereses y motivaciones en la consecución del éxito profesional. Mi decisión por hacer lo que hago ahora mismo tiene que ver con mis habilidades. Desde muy pequeño descubrí las posibilidades que tenía a nivel de trabajo creativo, a nivel pensamiento y intenté localizar una profesión, algo que me permitiera explotar y aplicar estas habilidades y por supuesto lo encontré. Pues en estos momentos, bueno, yo soy licenciada en Derecho, estoy ejerciendo como abogado y decidí dedicarme a esto porque, bueno, me apasiona el trato con la gente, me apasiona el poder resolver problemas de la gente y también doy módulos o hago módulos, imparto módulos de comunicación, puesto que me apasiona también la enseñanza y el poder transmitir a la gente los conocimientos que tengo en esta materia. Yo pues la verdad es que soy una apasionada del mundo laboral, del mercado de trabajo, del comportamiento de los trabajadores, de ver cómo suceden esas transformaciones que nos implican, pues esos cambios en la manera de trabajar, que al final el trabajo pues es lo que nos integra socialmente, lo que nos permite vivir, vivir dignamente. Vamos a identificar ahora qué aspectos son importantes para ayudarte en tu proceso de autoconocimiento. Piensa sobre tus preferencias, tus intereses. Tus intereses profesionales son aquellas preferencias que tienes en el ámbito profesional, porque trabajar en aquello que te gusta hará incrementar tu bienestar y desarrollar todo tu potencial. En definitiva, se trata de identificar aquello que te apasiona. La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta. Es aquella capacidad que nos permite ponernos en marcha en una dirección e implementar cualquier proyecto o acción. Piensa en aquellos aspectos de personalidad que también te definen como profesional. Por ejemplo, si eres una persona comprometida, activa, dinámica... ¿Cuáles son tus competencias? Una competencia es una combinación entre los conocimientos, habilidades, actitudes, actitudes y valores de una persona. Las competencias se asientan sobre tres pilares básicos. El saber, el saber hacer y el querer hacer. El saber se refiere a tus conocimientos. Piensa en tu formación académica, pero también piensa en aquellos conocimientos que has adquirido a través de otras actividades, como pueden ser voluntariados, el desarrollo de tus aficiones o alguna actividad práctica. El saber hacer tiene que ver con las habilidades. ¿Eres bueno o buena haciendo qué? ¿Qué se te da bien hacer? Ten en cuenta que las habilidades mejoran con el tiempo y con la práctica, por lo que cuanto más las practiques, más mejorarán. El querer hacer hace referencia a tu actitud, la predisposición, a esa identidad personal que implica reflexionar sobre nuestros valores, virtudes, defectos, habilidades o capacidades. En definitiva, para hacer algo no es suficiente con tener conocimiento y habilidad, sino que hay que querer hacerlo. Por eso es tan importante que reflexionemos sobre cuáles son las competencias que tenemos y cuáles son aquellas que son valoradas en el entorno laboral. ¿Por qué? Porque los empleadores, cada vez más, dan importancia a aquello que sabemos y podemos hacer más allá de nuestras cualificaciones formales. Bueno, a la hora de desarrollar un colaborador en los proyectos, siempre nos fijamos en dos características fundamentales. La actitud, evidentemente, tiene que tener la formación y las habilidades necesarias para el desarrollo de la colaboración, pero para mí el más importante casi es la actitud. Tener predisposición y ganas de hacer las cosas y de apoyar ante la adversidad es lo más importante. ¡Gracias! Gracias por ver el video.